¡Yomina! Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo día de mi canal, mi nombre es Demian Argento y empecé hablando del japonés porque hoy vamos a reaccionar el partido entre Japón y Alemania, Alemania y Japón un partido que todos dan como favorito a Alemania, pero déjenme decirles que para mí Japón puede ser una gran revelación primero nada, yo apoyo muchísimo a Japón porque es un país que amo desde muy chico soy fanático de su cultura, de todos los procesos por los cuales atravesó Japón de cómo pudieron reponerse de cada uno de los problemas que tuvieron, de las eras que hubo en Japón de su historia en sí, que hayan cambiado la capital de Kioto a Tokio, de todo, de todo, todo lo que es Japón o sea, Japón es un lugar que en el colegio no te enseñan nada y sin embargo uno, o sea yo en mi caso particular me metí en su cultura y a estudiar su historia porque me apasiona, me apasiona todo de Japón me parece muy raro que hoy en día no sea una de las selecciones líderes mundiales teniendo en cuenta lo que son ellos, son perfeccionistas, perfeccionan todo si claramente no son las mejores selecciones es porque no hay una inversión destinada a eso porque realmente no les interesa, porque estoy seguro que si les interesara serían la mejor lejos nada, vamos a ver con qué nos encontramos la verdad es que no le estoy haciendo seguimiento a ninguna de las dos selecciones bueno, Alemania más o menos, a Japón nada de la selección, es una pendiente así que vamos a ver con qué nos encontramos en este partido les deseo mucha suerte a los dos, más que nada a Japón este, porque me gustaría que gane Japón, pero estoy abierto a que pase lo que sea ¿si? Amigas, amigos, vamos con la nueva video reacción de fútbol la meta en el segundo palo, va Jojida, viene el centro, muy pasado ¡Woooh! ¡Balú! ¡Casi, casi, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Japón, Japón, Japón! ¡Qué bien! ¡Qué bien! me encanta, me encanta miren, 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 miren la formación japonesa están excelente, bien parados, o sea, desde arriba hace perfecto son unos cracks ¡Vamos, que se viene el gol de Japón! ¡Ey, ey, ey! Rüdiger ¿Lo rebolió? Tiro libre para Alemania la comete Kubo creo que la tercera que comete consecutiva la presión allí está el volante por izquierda, el número 11 japonés la salida para Kimmich este es el marcador central, Schlotterbeck aquí está el zurdo ahora sí, Raúl, punto, dispara, tiene el gol atrás para mí no fue penal, eh para mí no fue penal y explico por qué porque el alemán se le puso en el camino el alemán se le puso en el camino para mí no fue penal no le dejó pasar tuvo que treparlo acción para tratar la pelota de una determinada manera qué utilización de espacios porque las jugadas arrancan de un lado termina del otro dijimos, Raúl es de los dos laterales obviamente el más profundo medio lo agarró pero pero Alemania atrae por la derecha y sorprende por la izquierda él lo estorbaba ves a la salida limpita, limpita, limpita ahí se le gritó en el medio no fue penal primero dejaba seguir después marcó penal para mí no fue penal y que fue el movimiento primero dijo que no y después y después marcó para mí no fue penal o por ahí a ver a la pared que le había opuesto Japón Alemania la empezó a golpear hasta con suavidad sabiendo que no hace falta el mazazo que en algún momento se cae penal para Alemania que con una paciencia de Alemán y con un juego asociado rápido con mucha convicción llega al penal este le tira le pega a la derecha del portero abajo a la derecha del portero abajo y por ahí le erra y por ahí le erra la puta madre ¿por qué no me escuchaste portero? te dije a la derecha abajo a la derecha abajo te dije boludo lo atacabas guarda que Japón te lo da vuelta ojo mira está la tarjeta la puta madre claro es Alemania no guarda 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 ¡Vamos, Capón! ¡Vamos, Capón! ¡Ay, la concha de su madre! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Muy bien, Cubo! ¡No, no había llegado, Cubo! ¡Sacke de vista! ¡Pagaro! ¡Pupuri! ¡Jabón, Colazo! ¡Orzai! 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 Posición adelantada, papá! ¡No, qué festejada, Papuri! ¡Quiero ver el pirulete! ¡Quiero ver el aparato de este minuto implático! ¡Seguro que tenía un dedo adelantado! ¡No, no! Tenía los pelos de la nariz adelantado. ¡Tiempo adicionado! ¡A ver! ¡Alemania 2! ¡Japón 0! ¡Haberts, el autor del gol! ¡Iban a hacer un gol con un pase en la línea del arco directamente! ¡Habilitado! ¡Adelantadísimo! ¡Adelantadísimo, hermano! ¡Adelantadísimo! ¡Adelantadísimo! ¡Se vuelve a lo que hacía Neuer! ¡La retuvo un rato el arquero alemán para que saliera! ¡Adelantadísimo! ¿Qué hizo? Tiró larga, Navri se cerró. Allí es donde aprovechó el espacio que... ¡Adelantadísimo! ...el rival mínimamente dejó. ¡Siguió tocando! Tenía los dos dedos adelantados. Tenía los dos dedos adelantados. ¡Mostrame la imagen! ¡Ya! ...por un rechazo, porque de esto también tuvo. Siempre aparece un alemán para ganar el rebote. A ver. Con este offside semio automático ya te digo que el hombro de Haber está adelantado. Y está como lanzado. Para mí está adelantado. Además, se comprobó que la jugada argentina estaba adelantada. Sí, no sé si un poco más. Sí, offside, sí, sí. ¡Viste! ¡Toma! ¡Te hice, papá! ¡Mostrame el dibujo! Quiero ver el dibujito. A ver el dibujito. A ver el dibujito. Hacia pasar la línea de la pelota. Es el sistema del VAR mejorado para esta ocasión. ¡Woooh! Saque de meta para Alemania. Y así el fútbol. Bueno, a ver, a ver. ¿Qué os pareció el partido hasta el momento? A mí me está gustando muchísimo el partido. Veo a Alemania como una clara candidata. Creo que ayer me gustó mucho como veía Francia. Inglaterra jugó bastante bien. Pero creo que Alemania hasta el momento es la... La que mejor vi jugar. Juegan como un relojito. Con los pases, metiéndose. Y Japón le está aprendiendo un juego muy difícil. Japón está jugando increíble. Amo cómo juega Japón. O sea, vos fíjate. Cómo se arman entre líneas. Cómo avanzan. Cómo retroceden. Está todo pensado. O sea, el gol que metieron lo metieron de penal. El segundo gol fue en Orsay, papi. Y más grande que una casa, en Orsay. Encima. Así que nada. Fíjense cómo se mueve Japón. Es increíble. Hay que ver si Japón puede mantener esto durante todo el partido. Yo creo que tiene grandes posibilidades de empatarlo. Y hasta de ganarlo, te diría el partido. Porque lo está haciendo con mucha cabeza. Con mucha cabeza está jugando Japón. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda parte. Estoy muy emocionado. Quiero que empiece ya. ¡Woo! ¿Qué? ¿Golpeó el palo? ¡Qué bien el arquero! ¡Taco! ¡Arquero! ¡Arquero, hermano! ¡Seguí! ¡No tengas miedo! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡No tengas miedo! Y no parecía. Por centímetros igualmente. ¡Vámonos, Ponga! ¡Vamos a ganar Japón, Japón! ¡Vámonos, Ponga! ¡Vámonos, Ponga! ¡Vamos a ganar Japón, Japón! ¡Mucia la que linda combinación! ¡Qué bien armaron! ¡Ahora sí! ¡Gunto campeón usted! ¡Vámonos, Ponga! ¡Toma, el palo, el palo, papá! ¡Corre! ¡Japón, qué grande sos! ¡Japón, qué grande sos! ¡Oh, la concha tuya, hermano! ¡Cómo van las zapatas más! ¡Vámonos para atrás! Para mí tiene que haberlo ido con la izquierda, papi. ¡Muy bien! ¡Muy bien frenado! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Japón! ¡Muy bien, Japón! ¡Me gusta, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Viva, Japón, carajo! ¡Muy bien! ¡Japón está avisando! ¡Japón está avisando! ¡Muy bien, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Tú podés! Me vuelvo loco si de repente le ganas a Alemania Mirá ¡Vamos Japón! ¡Vamos Japón! ¡Vamos Japón! ¡Vamos Japón! ¡Vamos Japón! ¡Vamos Japón! ¡Vamos! ¡Vamos Japón! ¡Tomá! 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 ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡Ataque de Alemania! Ahora tiene otra. ¡De Wilber round! ¡Se la sepañe abre Pika Haberts! ¡Va! ¡Dale itakura! ¡Muy bien murciana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto no sale! ¡Ay ay ay! ¡Vamos Japón! ¡Pongo huevo! ¡Carajo! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta, Japón! ¡Ya de su madre! ¿Cómo puede ser el que no hayan comido, chicos? Estaba batido el portero Japón, Japón Japón, Japón A ganar Hemos venido Y por eso cantamos esta canción Japón, Japón Japón, Japón, Japón ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Japón! ¡Gol! ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Yo lo dije! Yo lo dije Yo lo dije ¡Vamos, Japón! Vamos, Japón, carajo vamos japón carajo vamos japón carajo vamos japón carajo vamos japón la mejoría igual que el anterior prácticamente parecía el anterior no más que esta vez si le pegó bien el pelotón lo fue llevando así como está padeció por momentos alemania en la primera la tamaña que me es of man como vamos japón sigue mi toma le pasa por detrás el número 10 derechazo de esta cura está habilitado y se va para el área y para el gol y para ganar los no increíble increíble japón dios yo te avisé te lo dije de baño te lo dije japón 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 mira la cara del entrenador que es genial me encanta me encanta los amo japon japón 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 no no olvídate ya está que era eh no olvídate papu japón vino trabajando muy bien todo el partido o sea lo que ellos lograron lo lograron con construcción lo construyeron se les queda de risa se les queda de risa jajajaja no se estaban riendo ustedes chicas hace un rato jajajaja 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 no hermoso hermoso no me miento emocionado blodo guiro la remera de japón ahora corré papito. oJu uy no se lo he hecho se termina el tiempo el tiempo se engol four se engolcar y se a murio el lechon cámbeda metiendo una pérdida para la contrada Está cortada para carne, para la salchicha armar Y lo hacemos tú, lo hacemos tú, lo hacemos tú, sí, sí, sí Lo hacemos tú, lo hacemos tú, lo hacemos tú, 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 tú Japón, qué grande soy, viniste acá para ganar Y te metan hasta el alemán y lo hiciste, su, 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 sushi ¡Sushi es salchicha! ¡Salchichushi! Ay, por favor, que les metan un gol Ay, por favor, que se monten a contra y le metan gol a Alemania Va, no, ay, pero por favor, qué papelonero pisó ¡Vamos! Hay tiempo para una más, hay tiempo para una más, sí, señor Lateral para Alemania, vaya, no hay más tiempo ¡Sí! ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! No lo puedo creer, loco, lo viví como una final del mundo La puta madre Lo viví como una final del mundo Chicos, lo viví como una final del mundo, no lo puedo creer Me encantó, me encantó, amo a la selección japonesa Es un país, como lo dije anteriormente, que para mí no solamente merece el respeto Sino que yo particularmente lo amo Tengo amor por todo lo que es Japón, por todo lo que es japonés Cada vez que veo algo japonés me derrito No sé, me encantaría algún día poder formar parte de su cultura Porque es una locura Me encanta, me encanta Y que hayan logrado ganar este partido, para mí es muy fuerte Y si ganan el mundial también, me encantaría que gane el mundial Japón No este porque tengo ganas que lo gane Messi Porque realmente, te juro por Dios que me parta el medio Yo quiero que gane Messi Pero después de Messi quiero que lo gane todo Japón Todos los mundiales que lo gane Japón, te lo juro por Dios Amo a la selección japonesa Es más, ahora me voy a ir a comprar la remera de Japón Porque no puede ser que no la tengan, no tengan la remera japonesa Quiero ir a Japón, la puta madre Quiero conocer Japón, quiero ir a Japón Nada, estoy muy feliz, estoy muy feliz Hicieron sushi de salchicha Sushi de salchicha hicieron Ay no, me encantó, me encantó Bueno, hablando de lo técnico A ver, el planteo técnico de Japón fue impecable Fue una locura Fue hermoso verlos jugar El partido lo vi muy parecido a Argentina, Arabia Saudita Salvando muchas diferencias Que hay entre varios planteles, ¿no? Pero, bueno, el gol de Alemania fue de penal El gol de Argentina fue de penal Los dos goles de Arabia Saudita fueron golazos Los dos goles de Japón fueron golazos Y a lo que voy es que Lo que yo noto de Japón Es que tiene Comparado con Arabia Saudita Lo que tiene, tiene mucho más juego Yo veo que juega mucho, mucho mejor Juega... Tiene buenos toques, buena pegada Tiene buenos atletas Corren, pelean Tienen ganas de ganar Me vuelven loco Bueno, igual también lo de Sabés Saudita Me jugaron Dejaron toda en la cancha Los hijos de puta Este... Pero, bueno, nada Me encantó Me encantó el partido Chicos, I love you Los quiero mucho De verdad, se los digo Ojalá puedan ver Ojalá que la gente de Japón Que vea este video Nada Pueda entender lo que estoy diciendo Y lo pueda traducir Quiero que sepan que los quiero Y los van con a morir, chicos Los quiero y los van con a morir De verdad Así que nada, bueno Alemania, lo siento I'm sorry, my friends Este... It's so difficult for you Pero... Perdieron, chicos In your face Ah, rico de puta El chão tenía una vena así Terrible Para los alemanes Nada, chicos No, a veces se gana A veces se pierde A mí me tocó otro día Es fútbol ¿Qué se les puede decir? Nada, igual Esperá, Alemania tiene una selección De la puta madre Yo creo que Alemania Es una gran candidata Más allá de esa partida hoy Es una gran candidata Porque De esta derrota Va a prender un montón Y eso es peligroso Japón También lo veo Como un gran candidato Ahora digo Por España En el grupo que se metió Por España En el grupo que está Porque está en el grupo De Alemania Japón Y España Dios ¿Quién va a pasar de este grupo? Por favor No lo puedo creer Increíble Increíble Bueno Nada Amigas, amigos Gracias por estar acá Si no están suscriptos Por favor Suscríbanse a mi canal A mí me ha llegado un montonazo Pueden ver toda la cantidad De videos que tengo Videos de reacciones de fútbol Hay a patadas Hay reacciones a música Hay de todo en mi canal Así que se los recomiendo Y ahora sí Nos vemos En el próximo video Chao, chao